Y efectivamente tengo varios meses de ser la señora Ponce. Hablando de noticias inesperadas y sorpresivas, Carlos Ponce y Karina Banda nos dejaron con la boca abierta al informar que se habían casado en secreto. Y déjame te platico que esta boda no sucedió ayer o antier o hace una semana. Esta pareja ya lleva unos cuantos meses en sagrado matrimonio. Fue para un reportaje exclusivo de la revista Ola de Estados Unidos que Carlos Ponce y Karina Banda decidieron dar esta sorpresiva noticia. Ellos se convirtieron en marido y mujer desde el pasado 30 de julio. Ellos se casaron en una ceremonia sumamente íntima en Florida. El actor y cantante puertorriqueño y la periodista mexicana hablaron en este reportaje. ¿Cómo fue que ellos se juraron amor eterno? Prácticamente sin invitados. Este matrimonio se llevó a tal grado que únicamente había cuatro personas invitadas. Por supuesto, Carlos Ponce y Karina Banda. En compañía de Siena y Sabana, las gemelas de Carlos Ponce. Quienes de hecho fungieron como testigos de la boda. A principios de julio ellas cumplieron 18 años. Y por supuesto, para su papá era de suma importancia. Ya que en definitiva su papel como papá es el más importante en su vida. Durante esta pequeña entrevista, Carlos Ponce informó que esta boda totalmente secreta no fue planeada de la noche a la mañana. Más bien las circunstancias que estamos viviendo actualmente en el mundo entero hicieron que su enlace se hiciera de la manera más discreta. Carlos Ponce contó que sí, ellos se querían casar este año. Asegurando que no quisieron hacer tanto ruido, tanto escándalo informando de su enlace a medios de comunicación. Ya que también desean que sus familias disfruten esta ceremonia. Lo que quiere decir que el próximo año, ya que se calmen un poquito las aguas, ellos harán otra fiesta. Ojalá que para esta sí estemos invitados. Y así como así sucedieron las cosas, 7 meses después de haberle entregado Carlos el anillo de compromiso a Karina, ellos decidieron darse el sí eterno. El puertorriqueño también reveló que únicamente los papás de ambos estaban invitados. Sin embargo, no asistieron debido a que se encuentran en aislamiento. Los padres de ambos ya son mayores de edad, por lo que están en un grupo bastante vulnerable. Y prefirieron quedarse en sus casitas calientitos apapachaditos. Imagínate que tan íntima fue esta ceremonia, que se llevó a cabo adentro del estudio fotográfico de un amigo de ambos. Por supuesto que este fotógrafo también estuvo presente. Y les tomaron unas fotografías que qué chulada de cosas. Alan Phillip es un maestro de la cámara, por lo que ahora tienen recuerdos invaluables de su unión. Karina lució un precioso vestido blanco, con una manga asimétrica. Mientras que Carlos Ponce se veía guapísimo con un traje azul, el cual decidió llevar sin corbata. Por supuesto que en las fotos también podemos ver a Siena y a Sabana, sumamente guapas en su papel de testigos, para el enlace de su padre. Carlos Ponce reveló que la idea original era casarse en México. Incluso ya tenían el lugar apartado para la ceremonia. Sin embargo, el aislamiento, como a todos nosotros, les cambió los planes. Y tuvieron que irse corriendo a Miami antes de que las fronteras cerraran. Pero como todo, siempre hay que verle el lado positivo de las cosas. Karina comentó que el aislamiento ayudó para que ambos decidieran convertirse en esposos. No es como que sin aislamiento ellos no se iban a casar, pero como que el estar encerraditos los unió muchísimo más. Karina platicó que el estar en su casa sin salir, los ayudó a conocerse de una manera exorbitante. Y por supuesto, la convivencia fue un reto para los dos. Pero fue un reto tan, tan bonito que sintieron las ganas de querer formalizar oficialmente su relación. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de esta noticia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.